Hola, soy Karine Iñongo de EU Global Village. EU Global Village es un consorcio de empresas alrededor de la Unión Europea, un grupo de profesionales de todas las categorías, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, cuya misión es brindar un servicio completo a las personas que sueñan con tener un empleo, vivir o incluso emprender en la Unión Europea. El primer paso es obtener nuestro catálogo de empleos, que tiene un costo único de 199 euros. En segundo paso, una vez adquirido este catálogo, usted queda visible y disponible para todos nuestros empleadores y agencias de empleo. En tercero, una vez obtenido el contrato, lo usaremos para todo lo referente a los trámites legales, permiso de trabajo y de residencia. Para más información sobre cómo obtener un empleo en la Unión Europea, no olvide en seguir nuestra página www.euglobalvillage.com.